Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carl Luan, espero que se encuentren muy bien, yo me encuentro excelente y bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Super Metroid. Estamos acá en nuestra nave, hemos pasado bastante parte del mapa, vamos a ver el mapa para que vean cómo vamos. Estamos en Crateria, exactamente, y bueno, hemos conseguido en el episodio pasado, conseguimos varios ítems interesantes. La Super Bomba, aprendimos a escalar de pared en pared, a saltar alto, ¿qué más hicimos? Conseguimos algunos ítems de la Super Bomba, y bueno, solamente nos queda investigar, seguir investigando con la Super Bomba, que fue el último ítem que conseguimos. Entonces, bueno, vamos a salir de nuestra nave y vamos a irnos de este lado, ya rápido por acá, amigos, bueno, por acá, deberíamos investigar primero esa parte alta ya que podemos. No, bueno, lo hacemos después, aunque quizás haya un ítem, ¿qué puede haber allá arriba en Crateria? Bueno, bueno, después lo investigaremos con calma, creo que por acá no es necesario que bajemos. Vamos entonces a bajar por Crateria, entonces, hasta Brinkstar, ¿eh? Vamos a darle allá, pero no sea sin antes, antes de continuar el gameplay, por supuesto. Con su permiso. Café y videojuegos, la mejor combinación. Y bueno, vamos allá, vamos a bajar por este lado. Inciso así para un traguillo de café. Miren, por aquí pareciera un secreto, ¿eh? Porque esto pareciera como que se estuviera roto, ¿no? Pero no es, ¿eh? Todos están así. Todos están así, pareciera, ¿eh? Pareciera que estuviera roto. Bueno, bueno, vamos a seguir bajando, seguimos bajando por acá. Y vamos a bajar hasta la parte más baja, hasta Brinkstar, ¿eh? Es que pareciera que hubiesen secretillos por allá. Vamos a bajar por este lado para bajar más rápidamente. Vamos a perder tiempo por acá. Vean, por acá pareciera inclusive que hubiese secretillos por acá. No hemos investigado bien esta zona, la verdad, ¿eh? Entonces, no sé, pueden haber... Miren, aquí hay un secreto, ¿eh? Hay un secreto acá, amigos. ¿Qué es esto? Esto de verdad totalmente fortuito, ¿eh? Pero recordaba que puede ser que por aquí hay un secreto, amigos. A ver, ¿qué hay por acá? Hay por acá, a ver. A ver, hay que congelar... ¡Uy, uy! A ver, a ver. Ahí, 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 ahí abajo, vamos, vamos. Ok, aquí hay que saltar de sitio en sitio. Creo que aquí están los animalitos que tenemos que salvar. No estoy seguro, ¿eh? Ah, pero tenemos que... Ya sé qué tenemos que hacer. Tenemos que congelar todo. Joder, no, no. Tenemos que congelar todo. Y después tenemos que correr y saltar. Eso es lo que tenemos que hacer. No recordaba, ¿eh? Vamos a ver. Joder, otra vez lo hice mal. A ver. Vamos a ver cómo es que era la cosa. Vamos a ver. A ver. Perfecto. Entonces corremos. Corremos de este lado y... ¡Ah! Joder, joder. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Me caí acá. A ver, a ver. Es difícil agarrarle la cosa porque... El tino porque... A ver. Vamos a ver. Vamos a hacer esto de una vez, amigos. Ok, ahora sí. Corremos. Ya. Ok. Y saltamos. ¡Oh, oh, oh! Hasta arriba. Vamos a ver qué hay aquí. ¡Ah! Un misil. Ok, pero es un misil verde. Un super misil. Perfecto. Tenemos 20 misiles. Entonces... 20 misiles. Perfecto. Bueno, creo que era lo que había aquí. Era un misil. Maravilloso, ¿eh? Maravilloso. Avanzamos. ¡Uy, joder! ¿Cómo salimos de acá? No hay forma de salir de acá porque no tengo este ítem todavía, ¿eh? ¿Cómo hacemos acá? Tendríamos que regresarnos. Ok, aquí me agarraron, ¿eh? No sé si es un error o qué, pero no podemos avanzar. No tenemos ese ítem. De verdad. Ok, bueno. Será así, ¿eh? Será así. A ver. Un secretillo acá, entonces. Bueno, hemos descubierto un secreto interesante. Prácticamente sin querer, ¿eh? Ok. Bueno. Perfecto. Maravilloso. Creo que del otro lado no va a haber más nada. Vamos a seguir bajando por acá. Perfecto. El secreto estaba por acá. Bueno, vámonos entonces. A ver. Creo que es al final que tenemos que hacer algo para salvar a los animalitos para conseguir un final bueno, creo. Yo estoy seguro, ¿eh? Algo así. No sé si es en este juego o en otro juego. Es que he jugado tantos juegos. Ok, vamos ahora sí. Vamos a bajar a Brinstar, entonces. Brinstar, que parece mucho a donde se ha desarrollado los hechos de Metroid 1, ¿eh? Aquí, ¿eh? En Metroid 1. Ok, ya lo vamos acá. Entonces nos vamos por este lado. Creo que sí. Creo que no hay más nada. A ver. Vamos a investigar bien esta. Aquí en la parte de arriba creo que había... Aquí creo que hay algo, amigos, ¿eh? No estoy seguro, pero... Creo que hay algo acá. Vamos a ver. Vamos a poner una bomba. Hay un puntillo allí. Un puntico, ¿eh? Pero no sé qué significará ese puntico. No sé si en otros sitios hay ese puntico también. Bueno, bueno. Vamos a avanzar. Recuerdo que en el Metroid... Ah, en el techo había como algo, ¿eh? Hay que investigar todo, ¿eh? En el Metroid original, incluso en el Metroid... Creo que por acá no hemos bajado, ¿eh? O sí hemos bajado. O sí hemos bajado por acá. ¿Qué había allí? Creo que había un ítem sencillo. Un tanque de energía. Interesante. A ver. Vamos a investigar por acá. Ah, miren. Aquí es donde estaba el tanque de energía. Sabía que había un tanque de energía por aquí, amigos. Lo recordaba. Lo recordaba. No sabía en qué juego era. Era en este, ¿eh? En este juego hay un tanque de energía. Y bueno, vamos a utilizar una bomba de esta para ver. Perfecto. Creo que podemos subir por acá. No estoy seguro, ¿eh? Sí, podemos subir. Inclusive para subir allá arriba creo que tenemos que correr, ¿eh? Porque no veo de otra forma. Vamos a ver. Vamos a ver cómo hacemos. Vamos a correr entonces. A ver. Y nos agachamos. A ver. Vamos allá. Aquí. A ver, que no calcule bien. A ver. Ahí vamos, ¿eh? Subimos a esta zona. Perfecto, ¿eh? Perfecto. Creo que de este lado no hay nada. Vamos a ver. Ponemos una bomba por si acaso. Porque tenemos suficiente ahora. Maravilloso. Y... Ok. ¿Cómo avanzamos por acá? Creo que por acá va a estar difícil la cosa, ¿eh? Avanzar. A ver. Pero me voy a arriesgar, ¿eh? A ver. No, no hay forma, ¿eh? No hay forma. Por acá hay algo, ¿eh? Pero no sé cómo agarrarlo. Agarrarlo. Y esas piedras que caen, ¿qué será? No, no, no sé. No sé, amigos. No voy a avanzar por acá entonces todavía. Porque no sé cómo pasar esta parte de los pinchos. Me imagino que necesitan un traje especial. Congelar el agua. No sé. No sé. No tengo idea. No recuerdo. No recuerdo de verdad. Nada. Bueno, entonces vamos a... Creo que era lo que había aquí. Vamos a bajar entonces. Creo que no aquí había más nada. Y nada. A ver. Vamos a salir de acá. Por lo menos agarramos un traje, un tanque de energía. No recuerdo más nada, de verdad. Hay algo allí. ¿Cómo accederemos allá? Ok. Ahora vamos a tener que irnos. Vean, porque por esta parte que baja, creo que por el otro lado de crateria, vamos a tener que subir. Vamos a subir. Bueno, nada. Vamos a tener que subir de acá, ¿eh? Subir acá. Y vámonos de acá. De este lado. Bueno, hay que subir a la superficie y bajar por el otro lado, entonces. Por el otro lado, ¿eh? Sí, porque... Bueno, otra vez a pasar esta zona. Pero por lo menos, bueno, conseguimos un tanque de energía. Y descubrimos algo. Algunas nuevas zonas allá. Vamos allá. Vamos a pasar esto de una vez. A ver. Aquí no habrá nada, por acá no. Ok. Subir, entonces. Bueno. Subir acá, entonces. Nada. Vamos a subir, sin perder mucho tiempo. A ver. Vamos allá. A ver, a ver. Seguimos subiendo. Y vámonos, entonces, para Crateria por el otro lado. Entonces, no podemos acceder por esta zona. Bueno. Un juego poco lineal, ¿eh? Muy poquísimo lineal. Hay que regresarse mucho. Hay que acceder muchas zonas nuevamente. Hay que pasar a otras zonas nuevamente. Un montón de cosas, ¿eh? Pero bueno. Así es este juego. Nada, seguimos. Ok. Entonces, vámonos por el otro lado, ¿eh? Vámonos por el otro lado. Deberíamos investigar las zonas de arriba de Crateria, ¿eh? A ver. Por ejemplo, acá. Vamos hasta arriba. A ver qué vemos por acá, ¿eh? A ver. Creo que no hay nada por acá. Al parecer no, ¿eh? A ver, hasta arriba. Ok. El techo. Creo que no hay nada. A ver. Vamos otra vez a investigar. A ver, por aquí descubrimos gran parte del mapa. Pero allá en la parte de arriba puede ser que haya algo, ¿eh? Vamos hasta arriba. Ok. Al parecer no, ¿eh? Otra vez, otra, otro saltillo allí. ¡Tan-tán! Vamos a ver qué hay acá. Voy a ver que es que haya algo, ¿eh? Voy a poner una bomba, a ver. No hay nada. Ok, no hay nada aquí. Perfecto. Era en otro juego, no sé. A ver. Vamos ahora por acá. Vamos por acá, a ver. Ah, no. En la parte de arriba. Aquí puede ser que haya algo allá arriba, ¿eh? Pero quizás no la podemos alcanzar todavía. Vamos a ver. Vamos a probar de todas maneras. Hasta arriba. Y no, no podemos alcanzarlo, ¿eh? No podemos alcanzarlo de ninguna forma. Todavía. Me parece que hay un punto en el mapa, no sé. Es como que si hubiese algo acá abajo, ¿eh? Hay un puntico acá. Entonces vamos a poner una bomba a ver qué pasa acá, ¿eh? Vean que hay un punto y tiene que haber algo acá, ¿eh? No sé, me parece extraño. No creo que sea la nave, que sea un punto y ya. De verdad. ¿Y por qué tenemos tan poquita energía? Vamos a curarnos, a ver. ¿Será que el salto nos gasta energía? Es que no sé, me parece muy extraño, ¿eh? Vamos a guardar entonces. Vamos a avanzar a esta zona. Y nos metemos por el otro lado, aunque... Tenemos el tanque de reserva. No estoy seguro, ¿eh? A ver. Sí, el tanque de reserva lo tenemos lleno. Excelente. Un tanque de reserva, ¿eh? Creo que podemos almacenar hasta cuatro tanques de reserva. Y eso estaría muy bien. Sí, el Brinkstar estaría bajando por acá, pero... Es por acá, ¿eh? Pero ya va, vamos a avanzar por este lado. Ah, no, pues no podíamos avanzar por este lado, si es cierto. Tenemos que regresarnos por acá entonces. Bueno, vamos a regresarnos por acá. Para investigar esta zona entonces. Una bomba. Nos regresamos a esta zona entonces, ¿eh? Que no recuerdo cuál fue la zona exactamente por donde nos metimos. Porque si no fue por acá... Ah, entonces fue por la de allá. Fue por la de allá. Ah, sí, dimos la vuelta por debajo completo, pero bueno. Vamos a ver, vamos a... Igual vamos a entrar por esta zona. Ok, ok, sigamos. Tun, 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 tun. Ok. Bueno, ya estamos acá, amigos. En Brinkstar por el lado derecho, entonces. Por aquí parece que hubieran... No, no voy a salvar todavía porque... No es necesario. Hay una parte allá en crateria... Ah, no, no podíamos acceder, cierto. Entonces hay una zona ahí como en azul que tenemos que investigar entonces, ¿eh? Por acá... Podemos bajar, creo que no hay nada bajando. Vámonos entonces por acá. Bomba. Entramos a esta puerta. Hay otras puertas amarillas que no hemos... Investigado, ¿eh? Vamos allá. Vamos allá. Esta zona peligrosa por acá, ¿eh? Tun, 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 tun. Uf. Nice, nice. Vamos. Y acá, bajamos. Ok, esta zona por donde habíamos bajado, habíamos subido, pero vamos a bajar otra vez. Para investigar. La zona de abajo es la que nos falta por investigar. La zona más abajo. Ok, ya que podemos abrir entonces este... Ah, tendríamos que poner una bomba de esta para abrir este camino, ¿eh? Y vamos a agarrar esta bombilla que está acá, ¿eh? Porque podemos darnos el lujo de gastarnos estas bombas así como así, sin recargar. Ok, nueva zona. Vamos allá. Zona peligrosa, ¿eh? Esos enemigos... Apagan las luces. No quiero apagar esta lucecita, ¿eh? A ver. Vamos allá. Perfecto. Pero no podemos acceder por ahí todavía. Pero pareciera que nos fueran a dar uno de los ítems. Pareciera, ¿eh? Que nos fueran a dar un ítem importante acá, ¿eh? No podemos acceder todavía. Al parecer no, amigos, ¿eh? Ah, no, pero sí. Creo que sí podemos acceder con esos enemigos allí. A ver. A ver, vamos a ver. Hay unos enemigos voladores allí. ¡Ay, lo eliminé! Joder, pero no podemos acceder todavía por acá, ¿eh? Todavía no podemos. Creo yo, amigos. Creo que todavía no podemos. Damos otro ítem. Del techo, ¿eh? De subirnos en el techo. Todavía no podemos. Vamos allá. Vamos a agarrar la bombita. Sí, porque a través de los enemigos pudiera ser, pero es muy difícil. O sea, es muy... Creo que más fácil es cuando agarramos el ítem. Ok, por acá entonces todavía no. Entonces... Creo. A lo mejor estoy equivocado. Y es por allí, ¿eh? O sea, a lo mejor... Voy a probar otra vez de nuevo, a ver. Con este animalito, a ver. ¿Habrá otro animalito? Allá hay otro. Pero es que no podemos, ¿eh? Porque hay pinchos allá de paso. De paso hay pinchos. A ver. No creo. No creo. Creo que está muy difícil la cosa. A ver. Voy a colocar otro... Una bomba acá. A ver. No. Lo veo muy complicado, amigos. Lo veo muy complicado para obtener esto acá. Esto es más sencillo. Esto no es tan así tampoco, ¿eh? Lo extraño es por qué nos dan tantos ítems de estas bombas en esta parte, pero bueno. Seguimos bajando entonces. Vamos a recuperar acá una bombita. Seguimos bajando. Investigamos en esta parte. A ver. No sé si allá arriba hay un secreto acá. Creo que no hay nada. Vamos entonces para allá, pues. Para Norfair de nuevo. Entonces nos tenemos que ir a Norfair otra vez, amigos. Joder. Vamos a recargar las armas ya que estamos acá. La vida. Ah, no. Aquí lo que recarga es la energía y estamos full. Ok, nos tenemos que regresar a Norfair entonces. Ya creo que es hora, ¿eh? Sí creo, ¿eh? A ver, ¿cómo es que accedemos acá? Tenemos que correr. A ver, a ver. A ver. Perfecto. Norfair entonces. Otra vez a Norfair. Joder, odio Norfair, ¿eh? Vamos allá. Arriba creo que no hay más nada. Aunque ya creo que podemos acceder a Meridia, amigos. Yo creo que es por aquí, ¿eh? Yo creo que es por aquí ahora, ¿eh? Creo que podemos acceder a Meridia. Aquí estamos a Meridia. Y lo que tenemos que hacer es colocar una bomba acá, ¿eh? A ver. Vamos allá. ¿No? Ahí está, ¿eh? Hemos roto esto entonces, ¿eh? Los cristales. Entonces ya podemos acceder a Meridia. Entonces, Meridia, ¿eh? Vamos a ver. ¿Será que nos vamos por debajo primero o por arriba? Creo que no podemos irnos por arriba todavía. Porque no podemos saltar alto dentro del agua. No podemos. Vámonos por debajo primero. Entonces, amigos, ya estamos en una nueva zona. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Bueno, vamos allá. Bueno, vamos allá. Meridia. Una habitación de guardado, ¿en serio? Nada más. No podremos acceder. Aquí no hay más nada. Oh, joder. Pensé que era nueva zona de una vez, pero es una habitación de guardado. Pero acá no hay nada. Y debajo del agua no podemos hacer absolutamente nada, amigos. Se mueve demasiado lento nuestro personaje. Es incomodísimo debajo del agua. Incomodísimo. Vamos a ver si podemos subir un poquillo. Ah, llegaremos. Joder, es que ni siquiera... ¡Ay, ay, ay! A ver. Sí, llegamos, llegamos. Creo que podemos subir un poquillo acá, ¿eh? Vamos a ver todavía. Sí, sí, sí podemos acceder. A ver. Vamos allá. Vamos allá. Accedimos a una nueva zona a duras penas aquí, ¿eh? A ver qué es esto acá. Meridia. Todo lento, ¿eh? Súper lento esta zona, amigos. No se duerman, pero bueno. Nada, ¿eh? Creo que ya. Creo que no podemos acceder todavía hacia arriba. Porque si congelamos... Creo que no llegamos, ni que queramos, allá arriba. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a acceder a esta zona. Ni que queramos. Esta zona toda lenta. Y bueno. Vamos a abrir una de estas puertas. Un misil. ¿Cómo abrimos esto? ¿Misil verde? ¿Misil verde? Joder. A ver. Uy, qué lento. Bueno, no se duerman, amigos, en esta zona. Muy lento. Eliminamos a todos esos enemigos. Zona lenta de Meridia. Porque me imagino que después vamos a agarrar un traje. Miren, salen enemigos allá. Pero no sé si ir por debajo. Voy a seguir derecho. Así primero. Así como que... Ah, no estoy consciente de la cosa. Y ya, ¿eh? Como que no soy consciente de la cosa. Vamos a ver. Como que no lo pillo. Como que no lo he pillado. Vamos a ver. Pero no sabe que sí. Uy, esta parte de la arena. Ay, ay, ¿qué es esto? Joder. ¿Será que podemos avanzar por acá? Creo que no, amigos. Creo que no vamos a poder avanzar por acá ni que queramos. O sea, a ver. Vamos a ver. Ni que queramos, podemos avanzar acá, ¿eh? Es demasiado... ...incómodo. A ver. Ah, sube. Agua y arena es lo peor, la peor combinación que hay, ¿eh? Joder, no. Ya me quedé atrapado acá. No, por acá no... No podemos avanzar por acá todavía. Vamos a bajar entonces por ahí por debajo, ¿eh? Joder, agua y arenas movedizas. ¿Qué es eso? Una cosa loca. A ver. Vamos a bajar por acá entonces. Vamos a agarrar esto. Para curarnos. Un montón de enemigos salen por ese huequito de allí. Vamos a bajar por acá entonces. A ver qué hay. Bueno, vamos por el azul primero, que es el más fácil. Aunque, bueno, la experiencia me ha dicho que... Por la roja es siempre mejor. Vamos a ir por la roja primero. Uno, tres, cuatro. Vamos por la roja primero y después por la azul. Ok. Efectivamente. El mapa, ¿eh? Mapa de la zona descargado, ¿eh? Joder, amigos. Miren el inmenso mapa de Meridia. Joder. Necesitamos el traje de... Creo que se llama el Gravity Goon, ¿eh? Creo que es el Gravity Goon, no. El Gravity Suite. El traje de gravedad o antigravedad. No sé. Creo que eso es lo que nos falta. Bueno, muy bien. Vamos a avanzar por este lado. Ojalá nos los den de una vez, ¿eh? Ok, aquí no hay agua. Muy bien. A ver. Bueno. Chum, 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 chum. Ok. Vamos a curarnos acá. Ok, ok. Muy bien. Ok. Otro misil verde acá, entonces, ¿eh? Para abrir esta puerta. Y vamos a ver qué nos dan aquí, ¿eh? Bueno, tenemos que bajar por esta zona. Otro misil verde. Vamos a agarrarlo. Lo necesitamos. Misil normal. Bueno. Vamos a bajar, entonces. Habitación de guardado. Y creo que habíamos estado en esta zona. No. Ok. Ok, estamos en esta zona. Una zona... Derecho o izquierda. Derecho o izquierda estoy. Ahora, ¿a dónde vamos? Creo que en esta zona ya habíamos estado, ¿eh? A ver. Sí, es la misma zona esta, pero... ¿Nos estamos regresando o qué? No podemos acceder al mapa de Meridia. Tenemos el mapa de Meridia, pero no podemos acceder ya porque... Era por el otro lado, entonces. Tenemos que dar la vuelta. A ver. Tenemos que dar la vuelta. A ver qué había de este lado. Ok, 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 ok. Ok. Caemos aquí ya, ¿eh? Caemos aquí ya, pero igualito no podemos... Poder dar esta vuelta. Greenstar. No sé, amigos. Vamos a hacer algo. Vamos a guardar. No entiendo. Creo que era una salida nada más. Era para agarrar el mapa, ¿en serio? Era para agarrar el mapa. Mapa de Meridia. Habíamos avanzado por acá, había estado el mapa. ¿Por qué no pudimos avanzar más adelante? ¿Por qué era? Joder, tengo mala memoria a corto plazo. ¿Qué pasa? A ver, a ver. No te caigas. Esta parte es muy incómoda, ¿eh? A ver, a ver. A ver, a ver. ¡Joder! Qué incómoda. Necesitamos el traje. A ver. A ver. Vamos a ver si llegamos allá arriba. Ahí está. Bueno, vamos a dar otra última vuelta de reconocimiento. Joder. A ver. Ah, qué incómodo. Esta parte del agua, de verdad. Sin el traje este. No podemos avanzar por acá todavía, tampoco. Vamos a gastar otro misil acá. A ver. No recuerdo por qué no habíamos podido avanzar. A ver. Vamos allá. Vamos a ver qué podemos hacer acá. Ah, porque no podíamos avanzar. ¿Por qué era? Ah, porque era una zona ahí de arena. Era una zona de arena ahí extraña. No podíamos avanzar por eso, ¿eh? Una zona de arena. Bueno, sí. No podemos. Allá está un jefe de nivel. Está todo el mapa, ¿eh? Todo el mapa, pero no podemos avanzar por la zona de arena, ¿eh? No recordaba lo de la zona de arena. No sé qué pasa, ¿eh? Esta es la zona de arena. Oh, no. Pero me caigo directamente al salir, ¿eh? Vamos a guardar acá. A ver. Vamos a ver. No hay forma de que... De que llegue allá, ¿eh? Vamos a intentarlo un par de veces más y nos vamos. A ver. No, es que no hay forma de llegar, ¿eh? Vamos a poner una bomba a ver qué hay acá. No hay nada aquí, amigos. Nada. Vámonos de acá, entonces. Vámonos de acá. Estamos perdiendo mucho tiempo aquí en esta zona. Y nada. Entonces será por acá, ¿eh? Por donde salen estos enemigos. Otra vuelta más. Voy a tener que agarrar eso porque estoy muy mal de energía, joder. Vamos. Vamos. Vamos a bajar. El mapa era en esa zona. Ok. Vámonos de acá porque esto es muy lento. Esta cosa me duerme acá. No, 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 no. Creo que aquí no hay más nada. Voy a poner una bomba de esta, a ver. A ver. Ok, ok, ok. Vamos a salir de acá, entonces. Bueno, no hay otra opción sino salir de acá, ¿eh? Vámonos. Entonces vámonos para Norfair, como habíamos dicho. Teníamos el plan de hacerlo. De este lado, creo que no había más nada, ¿eh? Era el jefe de nivel y ya. Vámonos para Norfair, que ya podemos abrir esas puertas amarillas. Y creo que es allí, ¿no? Es el único sitio donde nos queda explorar. Nada, vámonos allá. Norfair, entonces. Norfair. A ver. ¿Qué hay por acá? No hay nada. En esta zona. En esta parte habíamos investigado. En la zona de abajo, ¿eh? En la zona de abajo. Ah, pero creo que estaba una puerta. Ah, esta es la zona que no hemos avanzado por acá, ¿eh? Esta es la zona, amigos. Que nos toca investigar. Vamos a colocar. Entonces. La bombilla. Y bueno, vamos a entrar de una vez. Nueva zona, por fin. Nueva zona. El mapa. Oh, yeah. El mapa de Norfair. El mapa de la zona descargada. El mapa de la zona descargada. A ver. Oh, joder. Qué grande, amigos. Qué grande. Y ya sabemos por dónde tenemos que meternos entonces, ¿eh? Al final había algo. Ya sabemos por dónde tenemos que avanzar. Y bueno, amigos. Ahora es que nos falta, ¿eh? De esta zona. Creo que entonces tenemos que ir por acá. Entonces. Ah, ya recordaba. Para la parte donde íbamos rápido ya tenemos la bomba. Si es cierto, ¿eh? Si no recordaba esta parte. Ya podemos avanzar por acá porque tenemos esta bomba, ¿eh? No recordaba. Si es verdad que estaba allí. A ver. Eh. Sí. Nueva zona entonces, amigos. Nueva zona. Norfair. Norfair acá. Nuevos enemigos. Creo que estas partes podemos avanzar corriendo inclusive. Pero quiero agarrar ítem de salud. A ver. Vamos a avanzar de todas maneras. Sí. Quiero agarrar bastantes bombas. Tener municiones. Todo eso. Vamos allá. Ok. Ok, ok, ok. Interesante, ¿eh? Se cayó todo eso. No nos dio chance de nada. De investigar nada bien allí, ¿eh? Pero bueno. Vamos a salir. Pudiéramos hacer otra caída después para... Vamos a ver. ¡Oh, oh, oh! ¡Yeah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Nice! ¡Nice! Creo que de arriba puede haber algo. Interesante. Creo que pudiéramos agacharnos aquí y subir hasta arriba. Pero... Vamos primero a ver. Vamos primero a... Guardar. Primero. Aquí. Porque estamos en nueva zona y... Después investigamos... Ok. Una cápsula de guardado. ¿Quieres guardar la partida? Y amigos. No sé. Pero creo que vamos a dar una vueltica rápida. Y lo dejamos por aquí. Y después en el próximo episodio investigamos más Norfair. Porque ya hemos... Ya hemos llevado... Por ejemplo, en esta parte de acá. No deberíamos investigar todavía. Porque eso sería para salir allá a la zona, ¿eh? Pero vamos a investigar un poco y... A ver. Por debajo, por arriba... Por... Vamos a ir primero por este lado. Después vamos por debajo. A ver qué es esto. Ahí está. Ok. Congelamos todo. Menos mal, ¿eh? Excelente. Hay un sitio por arriba. Pero aquí creo que vamos a agarrar algo. Vamos a ver. Vamos a ver qué vamos a agarrar acá. Entonces. Ok. No. Vamos a recargar las armas. No. La recarga de energía que nos viene bien también. Y no sé. Pero pareciera que eso allí es un jefe de nivel, ¿eh? No sé por qué. Creo que es un jefe de nivel. A ver. Pareciera. No. No podemos avanzar por aquí todavía. Ya sé por qué. Necesitamos un ítem especial. Que seguramente lo vamos a agarrar primero acá. Después nos vamos por aquella zona. Hay otras... Ok. Vamos a subir acá a ver qué vemos. Esta parte de acá. Ok. Esto no lo podemos derrotar. A ver qué puede haber por acá. A ver. ¿Qué puede haber acá? ¿Qué puede haber acá, amigos? Porque esta parte ya la hemos pasado. Y no quiero salir a esta zona sin... Voy a guardar con el emulador. Porque no vaya a ser que se cierre esto y no pueda volver a regresar. Ah. Ya veo dónde vamos a salir. Amigos. Pero no hace falta que salgamos acá. Porque voy a abrir la puerta de todas maneras. Para tenerla abierta. Pero no vamos a salir todavía a esta zona. Porque tenemos que seguir revisando acá, ¿eh? Tenemos que seguir revisando, ¿eh? Entonces todavía no. Seguimos bajando. Toda la parte de Norfair. Vamos allá. Vamos allá. Ok. Y abajo creo que hay un ítem importante. Puede ser. Entonces ahora sí. Vamos hacia abajo. Vamos a abrir. Creo que esta parte fue... Sí, sí. Por donde había venido. Perfecto. Vamos a bajar. Ok. Un jefe de nivel, amigos. Creo que este enemigo no es necesario ni siquiera vencerlo. Este enemigo no es necesario ni siquiera vencerlo, amigos. No te hace nada, ¿eh? Pero... Pero es la única forma de salir de acá, ¿eh? No se puede salir de otra forma, ¿eh? La verdad es que no se puede salir de otra forma. Así que... Lamentablemente va a haber que... No, no. Si hay que vencerlo, a juro, creo yo. El primero no te ataca, ¿eh? Te atacó después. Pero para poder avanzar creo que sí hay que vencerlo. No recordaba, ¿eh? Creo. Creo que leí en un artículo que no era necesario vencerlo. Pero bueno. Ok, de los grandes, a ver. Tiene que ser de los grandes, ¿eh? Vamos allá. Joder, estoy gastando todos los misiles. Vamos allá. Retrocede. Ahí está, ahí está. Bien, bien, bien. Ahí está, ahí está. Ay, 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 ay. Vamos, vamos, que ya queda poco, ¿eh? Un poquito más. Vamos a ver. Vamos. Vamos. Se me acabaron los misiles. No puede ser. Ok, lo hemos vencido, amigos. A ver. Ok, pobre animalito. Este monstruo. Este monstruo creo que no era tan... A ver, pero bueno. Nada. Creo que sí era necesario vencerlo a Juro. Porque si no, no podemos avanzar en el juego, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No entendí. ¡Oh! Ok, ok. Ahora sí lo vencimos, ¿eh? Ah, ya, ya, ya. Entendí. Bueno, era una... Wow, ¿eh? Un sustico nada más. Perfecto. Hemos vencido a este jefe de nivel. Subjefe de nivel. O jefe de nivel. Sí, era otro jefe de nivel que había que vencer en esta zona. Eh... Del North Fair, ¿eh? Y bueno, estamos a ver. Vamos a ver. Creo que hay una habitación de guardado arriba. Pero vamos a tratar de... ¿Qué es eso allá? A ver. ¿Qué es eso allá? Hay algo allá arriba, ¿eh? ¿Cómo pudiéramos avanzar hasta allá arriba? Aquí bajamos a una nueva zona. Una habitación de guardado. Y bueno, amigos. Nada. Yo creo que lo vamos a dejar por acá. Y en el próximo episodio seguimos en esta zona, ¿eh? Vamos a guardarlo en esta habitación. Y en el próximo episodio seguimos por esta zona. En el gameplay. Ok. Partida guardada. Y bueno, señores. Los damos por aquí. Muchas gracias por haberme acompañado en este gameplay. Pulgar arriba si les gustó. Agradecería mucho tu apoyo y tu amistad. Espero que lo haya pasado súper excelente como yo. Y nos vemos en el próximo vídeo. En el próximo episodio de Super Metroid. Hasta luego. Hasta luego. El próximo episodio de Super Metroid. Gracias.